Yo quiero cantar con todo mi corazón Es algo especial, lo digo con mucho amor Doy gracias a ti porque puedo ver la luz Ternura y amor me diste tu plenitud Te quiero a ti mamá, eres tú Mi sol va delante de mí, me enseñaste el camino a seguir Te quiero a ti mamá, dos gracias a Dios Porque un ángel me envió y este angelito es mi mamá Gracias mamita por todo el amor que me das Mamá para mí es toda mi adoración Pues no le importó, si sufre se atardeció Desde los pasos y tan enfermito estoy Se vuelve doctor, me cura con tanto amor Te quiero a ti mamá, eres tú mi sol Vas delante de mí, me enseñaste el camino a seguir Te quiero a ti mamá, dos gracias a Dios Porque un ángel me envió y este angelito es mi mamá Te quiero a ti mamá, dos gracias a Dios Gracias a Dios